El candidato popular rechaza prestarse al juego del PSOE para escenificar dos modelos de gobierno, Sánchez y su vicepresidenta y feijo y el suyo. El debate A3, in extremis, que ha organizado RTVE para el próximo miércoles, contará con la participación de candidato socialista, Pedro Sánchez, la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, y el presidente de Vox, Santiago Abascal. El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, sin embargo ha declinado acudir a este encuentro político, pues considera que no le penaliza. De hecho, rechaza prestarse al juego del PSOE buscando escenificar dos modelos de gobierno, Sánchez y su vicepresidenta por un lado, y Feijo y Abascal por otro, para trasladar la idea de que puede ser vicepresidente en un gobierno del PP. En una charla informal con los periodistas que siguen la caravana electoral del PP, Feijo recuerda que planteó dos debates, un cara a cara en A3 media y un debate A7, en el que estén también representados ERC, PNV y Bildu. Los partidos en los que se ha apoyado el gobierno de Pedro Sánchez durante toda la legislatura. Desde el equipo de Feijo sostiene que no se van a prestar a debates incompletos de juegos tocados, y no ven razones para excluir a formaciones con las que el presidente del gobierno ha sacado adelante muchas de sus leyes a legislatura. Realmente no me parece honesto hacer un debate A4 excluyendo a los demás, sentencian fuentes próximas al líder popular. De esta forma, Feijo mantendrá el día del debate A3 su agenda de campaña, que le llevará a las palmas de Gran Canaria. En el cara a cara del 10 de julio su equipo le pasó numerosos informes pero contó con más asesoramiento, como el del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, con experiencia en preparar debates en el pasado. De hecho, el líder del PP ha admitido en su charla ante los periodistas que Rodríguez le pasó dos o tres folios con recomendaciones para su enfrentamiento con Sánchez, y además estuvo una hora reunido con él en la sede nacional del partido. En Género no ocultan su entusiasmo, y su optimismo tras el resultado del cara a cara entre Sánchez y Feijo, un debate en el que vieron descolocado al presidente del gobierno a pesar de haber dedicado cuatro días a preparar ese duelo televisivo, despejándose la agenda del fin de semana. En los últimos días, Feijo ha reconocido que el PP está contento con el resultado, y percibe en su tour por España mucha ilusión por cambiar las cosas y ganas de abrir una nueva etapa, según dijo este sábado en Logroño. Además, cree que el debate sirvió para convencer a muchos votantes de Vox, con la idea de que solo la papeleta del PP es garantía para poder echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. Sin embargo, y aunque ese duelo ha servido para enchufar al PP, el líder de los populares ha reclamado a los suyos no caer en una euforia irresponsable, y que se produzca una relajación en esta recta final de campaña. No hemos ganado las elecciones, solo hemos ganado el debate, repiten todos sus actos públicos de estos días. En esta tesitura, en un momento en que en Genova ya advierten de que la mayoría absoluta es difícil pero no imposible, Feijo no cree que le penalice no asistir al debate a tres que se celebrará el próximo 19 de abril y en RTVE, moderado por el periodista Xavier Fortes, al que asistirán Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. El presidente del PP ha dejado claro en su conversación informal con los periodistas que no está dispuesto a jugar al juego de los socialistas que busca visualizar cómo Sánchez va con su vicepresidenta y Feijo con el suyo, en alusión a Abascal. Feijo seguirá estos días con su estrategia de apelación al voto útil al PP, y espera un efecto Andalucía con más trasvase de votantes de PSOE y Vox en esta recta final de campaña. ¿Cómo le pasó al andaluz Juan Manuel Edo, que le permitieron llegar a una holgada mayoría absoluta en su comunidad? El líder de PP da por seguro que lograrán más de 150 escaños y se preguntan si, en caso de llegar a 168 diputados, le impedirían gobernar. Los populares no quieren depender de Vox, y buscarán apoyos en partidos como el PNV y Coalición Canaria, o la abstención del Partido Socialista. COALición Canaria, o la abstención del Partido Socialista. CC por Antarctica Films Argentina